Esta es nuestra imagen del día. Aprovecharse de las necesidades de los migrantes a sabiendas de que en su gran mayoría aceptarían cualquier trabajo con el fin de subsistir, es un acto canalla. Los migrantes del mundo, discriminados por habitantes de las naciones con economías más fuertes, son los llamados a hacer los trabajos que los residentes no realizan. Muchas veces son explotados y en otras amenazados con ser deportados con funcionarios de las oficinas de migración. En el caso del boxeador venezolano Jason Cohen, creemos que hubo un aprovechamiento de las necesidades urgentes del público. A vida cuenta, de la forma como los promotores de la velada se saltaron todos los protocolos, incluso los médicos ilegales. No sabemos si con el propósito indolente de escalafonar a un boxeador a riesgo de su vida. Resulta inadmisible que no se ha dado a conocer si se ha interpuesto una denuncia o si hay una investigación de oficio, como diligentemente ocurre en otros casos. Pareciera una vez más que se trata del tape que tape, con la manta de un poder que desconocemos. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo estará aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Video muestra los angustiosos momentos tras atentado contra funcionario del hospital de Juan de Acosta. Casa a casa, policía busca asesinos de vigilantes ultimados en violento asalto en el municipio de Soledad. Controversia nacional por decisión del INPEC de trasladar al ex senador David Char al comando aéreo de combate número 3 en Malambo Atlántico. Corte Suprema de Justicia rechazó la decisión. Reversazo de la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla. Enilce López podrá ser desalojada de la que era su mansión que ahora hace parte de la Sociedad de Activos Especiales de la Nación. Se entregó taxista que arrolló y mató a mujer en el centro de Barranquilla. Edubar reconoce que no ha pagado a propietarios de predios en el sector del Rubí y Ciudad Jardín. Registraduría Nacional presentó tarjetón presidencial y entregó credenciales a representantes a la Cámara en el Atlántico. Junior Impresentable. Además mañana juega Colombia. En minutos nos vemos. Los rosarios y accesorios religiosos están de moda. Las noticias y nuestra diseñadora les obsequiaremos collares con piedras preciosas a nuestros televidentes. Ya nos vemos al final de la emisión. Muchísima atención. En video quedaron registrados los angustiosos momentos luego del atentado sicarial del que fue objeto un funcionario del hospital de Juan de Acosta. El hecho es materia de investigación por parte de la policía. Unidades de la Cijín de la policía del Atlántico adelantan las investigaciones para esclarecer el atentado sicarial del cual fue objeto el vigilante del hospital S de Juan de Acosta, Ángel Tejera Cantillo. Este video muestra los angustiosos momentos en que miembros de la comunidad buscaban la forma de cómo salvarle la vida al funcionario del hospital, quien fue atacado por sicarios que le dispararon en tres ocasiones. El hecho ocurrió en el sector conocido como el vaivén del municipio de Juan de Acosta. Estaba estableciendo qué tipo de situación pueda presentar la persona afectada, algún ajuste de cuenta, alguna situación especial que pudieron verse involucrado en este atentado. Tejera Cantillo fue trasladado a un centro asistencial en el municipio de Puerto Colombia, donde según fuentes extraoficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Mientras, la policía confirmó que trabajan en labores de vecindario para lograr identificar a los sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta y los sorprendieron cuando este dialogaba con dos personas. La policía judicial está en el lugar de los hechos verificando la identidad con un barrio de cámaras en el sector para ubicar a los responsables y la judicialización de los responsables de este caso lamentable que nos ocurre en nuestro departamento. Hasta el momento las autoridades no han reportado capturas sobre este caso que tiene conmocionados a los habitantes del municipio de Juan de Acosta. Luego de la acción violenta de un comando de asaltantes que cobró la vida de dos vigilantes en Soledad, la policía adelanta censos operativos para dar con la captura de tres de los asaltantes de la banda que lograron fugarse en el día de ayer. 24 horas después del violento asalto a un carro de valores en una supertienda de Soledad, cerca de la terminal de transporte que dejó como saldo dos vigilantes muertos, la policía continúa con los operativos casa a casa en el sector y en poblaciones aledañas como el municipio de Malambo y el corregimiento de Caracolí, donde según investigaciones se habrían escondido los tres integrantes de la banda que participaron en el millonario robo y que acabaron con la vida de los guardias de seguridad. Los operativos de ubicación de esos delincuentes están siendo apoyados con miembros de la unidad de telemática y de la Sijín, quienes están haciendo un barrido de las cámaras de seguridad del sector y en las vías alternas que comunican al municipio de Soledad con Malambo. Entre tanto, continúa la audiencia de imputación de cargos en el Centro de Servicios Judiciales del municipio de Soledad contra dos de los tres capturados, quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Atención porque la rifa regional de Barranquilla informa que el segundo anticipado no quedó en poder del público y se repetirá conjuntamente con el tercero. El sábado 7 de abril con un premio de 6 millones de pesos para boleta cancelada o 2 millones si está abonada. La rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, es el responsable. Más noticias. El Tribunal Superior de Barranquilla reversó su decisión de admitir la demanda que impedía el desalojo de la mansión de Enilce López. Hoy dio vía libre a la Sociedad de Activos Especiales para iniciar esta diligencia. Un reversazo dio hoy la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla con el desalojo de la mansión de la empresaria del chance Enilce López. Veinte días después de que este mismo cuerpo colegiado admitiera la tutela interpuesta por el abogado de Enilce López para evitar el desalojo de las dos viviendas que son contiguas y que le incautaron a la desempresaria del chance la Fiscalía desde el año 2014, hoy los magistrados que integran esta sala penal decidieron negar dicha solicitud y dejar el camino libre a la Sociedad de Activos Especiales, a quienes pertenecerían estas dos viviendas incautadas para llevar a cabo la diligencia de desalojo. La decisión fue firmada por los magistrados Luis Colmenares Ruso, Jorge Mola Copera y de Mosten Escamargo de Ávila, el mismo que fue señalado por varios colectivos de defensores de derechos humanos de presuntas prácticas irregulares en sus funciones, luego de estar involucrado en el sonado caso que derivó en la detención y posterior asesinato del líder social y catedrático Alfredo Correa de Andrés. Cabe recordar que en el momento en el que la sala plena del Tribunal Superior de Barranquilla admitió la tutela que pretendía evitar el desalojo de la mansión de Nilce López, varias voces de rechazo de los defensores de derechos humanos se alzaron en contra de la decisión. Bien, y continuamos con más información importante para todos ustedes, porque el traslado del congresista David Char, procesado por Pala Política al Comando Aéreo del Combate en Malambo, ocasionó toda una controversia nacional que involucra a la Corte Suprema de Justicia y el INPEC. Según el presidente de la Corte Suprema, Luis Hernández, el INPEC desafió una orden impartida por el máximo tribunal al realizar el traslado sin su consentimiento. Bien, y a esta hora, como todas las noches, ya está lista Pilar Bustamante con toda la actualidad. Pilar, muy buenas noches. Buenas noches, Carola, a usted y a los televidentes. Iniciamos con información en la ciudad de Barranquilla. Los propietarios de Lotes y Casas de la Carrera 38 se tomaron Edubar el día de hoy. Aseguraron que el distrito mintió cuando afirmó a la prensa escrita el pasado 20 de marzo que ya les habían cancelado sus predios. Hablamos con el gerente de Edubar, quien confirmó que esa información es falsa. Alternativamente, otra protesta se registró en la ciudad de Barranquilla. Hacia las 10 de la mañana, los propietarios de Lotes de Casas de la Ladera de la Carrera 38 se tomaron las instalaciones de Edubar. La razón, esta publicación de un reconocido medio de la ciudad en el que el distrito afirmaba haber desembolsado 28 mil millones de pesos para pagar sus propiedades. Los habitantes aseguran que eso no es cierto. Es mentira. Aquí nadie le ha pagado. A nosotros no nos han pagado ni un centavo. El hecho fue corroborado por el mismo gerente de Edubar, quien desmintió tanto el distrito como la publicación del diario. Yo creo que hubo, digamos, una mala información o una interpretación, digámoslo así. Es cierto que todos los predios valen 28 mil millones. No se han pagado. Pero esta no sería la única molestia de los barranquilleros. Metros más adelante, los comerciantes de la cordialidad exigieron la socialización de la ampliación de la vía. Quieren que todo esto se acabe el comercio. Se acabe el comercio en la cordialidad, al igual que se acabó en la Murillo, que se acabó en la 43. Con ellos, estoy seguro, vamos a llegar consensuadamente a un acuerdo para el efecto de que se pueda construir una vía que es importante para la ciudad. En total serían 1.200 las personas afectadas por estas dos situaciones. Pilar Bustamante a las noticias, un compromiso con la verdad. Seguimos con más aquí en las noticias, esta vez información de la salud. A pesar que Comeba PS el pasado 19 de enero, aquí en estos estudios, afirmó que se están atendiendo de manera oportuna a los niños con condición de discapacidad. Las denuncias continúan. José Fernando es de los tantos pacientes de Comeba que no pueden acceder a todos los tratamientos. José padece una discapacidad cognitiva. Y a pesar que el pasado mes de enero, el gerente de Comeba en Barranquilla se comprometió a solucionar los problemas de atención a estos pacientes, José Fernando no ha podido ser atendido. Los niños con discapacidad cognitiva acceden a los servicios específicamente en las IPS que tenemos identificadas. Ya en algún momento en que tengamos que evaluar el caso a caso, se tiene en cuenta con las mamitas y se evalúa personalmente el inconveniente que se presente. Y es que Comeba habría cancelado sus contratos con las IPS de rehabilitación por las altas deudas. La falta de entrega oportuna de medicamentos es otro problema. Los medicamentos no se los habían querido aprobar. Siempre había una excusa de una u otra manera. Lo hemos logrado controlar con los medicamentos, con su epilepsia. Y bueno, decidí quedarme en las instalaciones de Comeba hasta que fuesen aprobados. Ya en horas de la noche, en horas nocturnas, muy tardías, cuando se esperaba que no hubiese ningún funcionario, aprobaron los ordenamientos de manera parcial. Comeba, según Binsalud, se encuentra en el ranking de las IPS del país, con el peor servicio. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Vamos con más. Eber Enrique Bisbal Contreras es el nombre del taxista que el pasado 7 de marzo atropelló a una mujer a las 6 de la mañana en el centro de Barranquilla. Esa mujer, por los traumas que recibió, murió inmediatamente en el lugar del accidente. El taxista en aquel momento huyó, pero hoy se entregó ante las autoridades. Y el día de hoy jueves, un fiscal le imputó el delito por homicidio culposo. Él aceptó los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías lo dejó en libertad. Y vamos con noticias más amables. Queremos premiar la fidelidad de nuestros televidentes. Ustedes hacen parte de nuestra familia. Y ya que se acerca la Semana Santa, podrán participar para ganarse un hermoso rosario hecho con piedras preciosas y bañado en oro. Los invito a todos a vernos por Facebook y escribirnos. Tienen que enviar una foto tipo selfie, viendo las noticias al 301-517-9042 con sus datos personales. La diseñadora de los accesorios, Umaima Bultai, va a escoger la persona ganadora. Más adelante, en este mismo noticiero, en la sección de farándula, les vamos a dar más información. No se despeguen y participen. Con esta información hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más aquí en las noticias. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. ¡Ya víbete! En ti nos vemos. ¡Llegó Full Hogar de Movistar! Con Full TV HD, Full Llamadas y para los pelaos, Full Megas para estudiar. Llama ya y recibe los dos primeros meses y Full Tablet gratis. Dove te demuestra que puede evitar el daño antes de que ocurra con estas dos orquídeas. Una es tratada con Dove. Ambas son expuestas a altas temperaturas. La orquídea sin Dove está seca y quebradiza. Dove evita el 90% del daño antes de que ocurra. Encuéntralos en tu tienda más cercana por los mismos 500 pesos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Dove te demuestra que puede evitar el daño antes de que ocurra con estas dos orquídeas. Una es tratada con Dove. Ambas son expuestas a altas temperaturas. La orquídea sin Dove está seca y quebradiza. Dove evita el 90% del daño antes de que ocurra. Encuéntralos en tu tienda más cercana por los mismos 500 pesos. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. Noticias. En ti nos vemos. En Expreso Brasilia viajamos con tus sueños. Disfruta de nuestros modernos buses. Con máxima comodidad, seguridad y entretenimiento. Expreso Brasilia. Vigilada superintendencia, puertos y transportes. Por las rutas de mi Colombia. Colombia. En Olímpica te damos la garantía del precio más bajo en cientos y cientos de productos. Si los consigues más bajos, te reconocemos la diferencia. Búscalos con el sello de garantía. Olímpica. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, ortodoncista, llame y saque su cita al 304-657-9102. Atendemos de acuerdo a su presupuesto y a domicilio. En Supergiros, ahora somos corresponsales bancarios del Banco de Occidente. Con más de 4 mil convenios, puedes hacer tus depósitos y pagar facturas en nuestros puntos de venta. Ahora, encuentra todo en un solo lugar. Supergiros Atlántico. Vigilado y controlado, Mintic. Con Cámara de Comercio Barranquilla, renueva hoy mismo. Evita sanciones, renueva antes del 31 de marzo. Mantener el registro actualizado, proyecta tu empresa competitiva, legal y confiable. Renueva hoy mismo. Cámara de Comercio de Barranquilla. Continuamos con más información aquí en las noticias. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Ya se para la tuya con tan solo un millón de pesos. En Villa Olímpica, contamos con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica, un alto nivel de seguridad. Y gracias a Valorcom, contamos con iluminación en el boulevard de la carrera 58. Villa Olímpica, kilómetro 3 vía Galapa. Teléfono 382-3155-314-782-0938. Más noticias. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el tarjetón a través del cual los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República. La lista la encabeza Gustavo Petro. El sorteo hecho por la Registraduría para definir los espacios en los que se ubicarán los candidatos presidenciales quedaron de la siguiente forma. Posición 1, coalición Petro Presidente, conformada por Gustavo Petro y Ángela María Robledo. En la posición 2, partido de reivindicación étnica promotor del voto en blanco. Posición 3, Centro Democrático, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Posición 4, coalición Partido Liberal y ASI, Humberto de la Calle y Clara López. Posición 5, partido Todos Somos Colombia, Jorge Antonio Trujillo y Freddy Obando. Posición 6, coalición Colonia, Sergio Fajardo y Claudia López. Posición 7, partidos Somos, Vivian Morales y Jorge Leiva. Posición 8, Poder Ciudadano, Piedad Córdoba y Jaime Araujo. Posición 9, Movimiento Mejor Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Y hoy los representantes a la Cámara por el Departamento del Atlántico recibieron sus credenciales en la Plaza de la Paz de Barranquilla. Sin embargo, será el 20 de julio cuando tomen posesión. Aquí está el informe. Hace pocos instantes, César Lordui, Modesto Aguilera, Karina Rojano, Yesmi Barraza, José Amar, Armando Sabaray y Marta Villalba recibieron sus credenciales como representantes a la Cámara por el Departamento del Atlántico. En total estaban disponibles para esta sección del país 7 curules, las cuales en su mayoría, más exactamente 4, fueron ocupadas por el Partido Cambio Radical, mientras las 13 restantes fueron divididas entre el Partido Liberal, Conservador y el Partido de la U. Quien no estuvo presente para recibir su credencial fue el representante a la Cámara, José Amar, quien en su lugar envió a su padre, pero como un reconocimiento a todo el respaldo que él le brindó durante su campaña electoral. Pero también conversamos con el delegado de la Registraduría para el Departamento del Atlántico, quien nos explicó que los resultados obtenidos y que hoy se evidencian, se vislumbraban durante el proceso de escrutinio. Veamos. La transparencia total. No hubo ningún tipo de reclamación, ningún tipo de objeción frente a los resultados. En total, en el Departamento del Atlántico se inscribieron 85 candidatos, 12 listas, dos para la comunidad afrodescendiente. Los representantes a la Cámara se posesionarán este 20 de julio. El Sibileño Cantillo, Las Noticias. Un compromiso con la verdad. Continuamos con otros hechos importantes aquí en Las Noticias. Tras el jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, anunció la posibilidad de un nuevo cese al fuego bilateral. Un posible nuevo cese al fuego bilateral con el ELN y un acuerdo humanitario para el Chocó, anunció hoy el jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell. La evaluación de un nuevo alto al fuego bilateral sería evaluada a partir del próximo 2 de abril. Nosotros tenemos razonables esperanzas de que podamos avanzar rápido en la construcción del nuevo acuerdo, por las experiencias que ya están recogidas en este mecanismo de verificación. El jefe negociador agregó que este cese al fuego sería fundamental para avanzar en el desarrollo de la agenda, que se encuentra en su ciclo número 5 y que está centrado en la necesidad de desescalar el conflicto, especialmente en la zona donde opera el ELN y donde se han presentado enfrentamientos con otros grupos armados. Y a esa hora nos vamos con más información comercial directamente desde el Centro de Experiencia Movistar en la ciudad de Barranquilla. Nos encontramos desde el Centro de Experiencia Movistar Estadio con la gerente regional del Caribe, Simena Mora, que nos va a contar todas las sorpresas que nos trae Movistar este año para los barranquilleros. Bienvenida, Simena. Bueno, llegó la fibra al hogar a Barranquilla, muy importante. Estamos hoy con dos meses gratis regalando una tableta para aquellos que compren velocidades por encima de 50 megabits por segundo. Les vamos a dar incluso 100 megabits por segundo. Tenemos velocidades que llegan hasta 100 megabits por segundo. Esto le permite a los barranquilleros el disfrute de la navegación de Internet, conectar 15 dispositivos en simultánea, tener un acceso de Wi-Fi, una red de Wi-Fi que cubra, digamos, el hogar. Además, poder hacer descarga de canciones, de películas, jugar en línea, tener toda la experiencia de la conectividad de Internet a alta velocidad que entrega la fibra al hogar de Movistar. Actívalo ya a través de www.movistar.co.com o a través del 018-911-009, porque una familia con fibra es una familia feliz. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Mal planteamiento, mal juego, mal todo. Junior se fue goleado. Veamos. Vergonzosa. Así se define la derrota de Junior ante Envigado del día de ayer en el Estadio Metropolitano. El entrenador Alexis Mendoza falló en la planificación del juego y colocó, a manera de experimento, al zaguero central David Valanta como lateral izquierdo, aduciendo que Germán Gutiérrez necesitaba descansar. Lo de Valanta, sí, se ha hablado mucho de lo que es lo nuestro en esa posición, porque es que no tengo otro. Germán se ha venido cargando de una serie de partidos que él ha venido soportando y tenía que buscar un momento en que darle un descanso a él. Y el que tenía en la mano era David. Lo de este 21 de marzo de 2018 en el Metropolitano colmó incluso la paciencia de los aficionados que reaccionaron tras el cambio en el que Mendoza retiró del campo a Luis Díaz para darle ingreso a Harlan Barrera y dejando en cancha a Johnny González. La culpa toda es la del técnico. Tenemos los jugadores, pero el profesor Alexis no pone las fichas claves. Hace unos cambios sin fundamento, sale con una alineación para inventar y Junior no está para inventar, Junior no está para ganar desde que entra al partido. ¿Qué va a descansar? Messi no descansa. Messi juega un martes, te juega el domingo, te juega el miércoles. Messi ni Cristiano Ronaldo, usted nunca lo ha visto, que ellos descansan. Alexis Mendoza no. Si se lo dejan, fracasa con el Junior con ese equipo. No vamos a tener Junior siquiera para el octagonal. Ahora, se espera que Junior retome el camino de una manera certera y con buen fútbol cuando reciba este sábado a un duro once caldas en el profanado metropolitano Roberto Meléndez. Sí, señor, de mal en peor. Vamos inmediatamente con nuestra farándula. Paula Pinto está con nosotros a pintar de color la farándula en esta tarde. Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Se acerca la Semana Santa y los rosarios y accesorios religiosos están de modo. Preparados, mis amigos, porque nuestra diseñadora de accesorios, Umayma, tiene los regalos para ustedes. Veamos de qué se trata. Semana Santa inspira la religiosidad, la espiritualidad y el amor por los demás. ¿Qué tipos de accesorios religiosos están de moda? Tenemos varios tipos de accesorios, como el rosario, el japa mala, el más baja, que lo usamos en varios tipos, en varias culturas lo utilizamos, pero siempre nos lleva a una misma conexión, que es la espiritualidad. Umayma Voltaif entregará un hermoso rosario a un o una televidente, hecho con piedras preciosas y semipreciosas. Para todos mis amigos vamos a regalar un collar que nos ayuda a elevar la concentración. El color azul nos ayuda a estar más concentrados, nos ayuda a activar el punto energético de la mente, de la concentración. Envíanos una foto tipo selfie al WhatsApp 3015179042 y participa. Conéctate a Facebook, escríbenos por qué quieres este hermoso rosario. Toda esta semana puedes participar. El próximo martes, Umayma escogerá el ganador y lo entregará a nuestros televidentes. Las piedras naturales potencializan nuestra espiritualidad y nos ayuda a conectarnos con el universo. El estilismo y la moda se unen en Barranquilla como una nueva opción para las mujeres más exigentes. Una asesoría completa en la forma de vestirse. Tres importantes marcas en Barranquilla se fusionan para brindar a la mujer glamurosa una opción completa al momento de resaltar su belleza y estilo. Nos hemos preocupado además de embellecer la mirada de la mujer, hemos trabajado con responsabilidad y con sensibilidad. Esto nos ha hecho tomar muy buena fama dentro de la chica. Lo que estoy tratando de hacer es innovar, innovar cada día, mejorar todas las tendencias, todos los diferentes matices que hay entre los maquilladores. Como vemos aquí en la costa, siempre se enfrascan en una tendencia. Camilo Duván no, Camilo Duván siempre se proyecta a diferentes cosas nacionales, internacionales y es lo que estoy llevando ahora, que es lo que está a la vanguardia. La idea es que tanto los clientes de ellos nos conozcan a nosotros y nosotros conocer a los clientes de ellos y nuestros clientes a ellos también, pues porque si vienen a salir a rumbear, compran la pinta acá y se van a arreglar allá enseguida. Pestañas, maquillaje y moda, los tres básicos que no pueden faltar en el look de toda mujer barranquillera. Recuerden que faltan pocos días para el fin de marzo y del concurso en el que las Noticias 630 de Telecaribe premia a dos mujeres por su fidelidad y creatividad con un cambio de look y jornada de relajación. Para eso deben enviar un video dando sus mejores tips de belleza al Instagram arroba lucíadelmar1 o al Facebook lucíadelmar. Y un jurado especializado elegirá a las dos ganadoras. El recomendado musical de hoy es a cargo del joven barranquillero, promesa de la música urbana Fito Nushi. El cantante urbano Fito presenta su nuevo sencillo titulado Pum Pum, una idea nueva juvenil que pone a bailar a todos con su ritmo. La producción musical cuenta con un videoclip disponible en su canal de YouTube y otras plataformas digitales. Con la puesta en funcionamiento de la Fuente de Agua del Parque Lineal del municipio de Magangué, la empresa Adesa y la Alcaldía Municipal celebraron el Día Mundial del Agua. Con la adecuación y puesta en servicio de la Fuente de Agua del Parque Lineal del Barrio San Martín y con el concurso de dibujo entre estudiantes de básica primaria de las distintas instituciones educativas, Adesa y la Alcaldía de Magangué celebraron el Día Mundial del Agua. Los santos iniciaron con la bendición simbólica de la fuente por parte del padre Miguel Ángel Quintero Zuluaga, quien a nombre de los asistentes agradeció a Dios por el recurso hídrico vital para la subsistencia de los seres humanos. Seguidamente, el gerente comercial de Adesa, Esteban Rodríguez y el alcalde Pedro Alí colocaron en funcionamiento la fuente y la entregaron a la comunidad como regalo para que sea sitio de recreación para las familias. Ambos solicitaron a los miembros de la Junta de Acción Comunal que se conviertan en vedores de la fuente y del parque que desde hoy llevará como nombre Parque del Agua. La actividad finalizó con la escogencia de los ganadores del concurso del dibujo alusivo al Día Mundial del Agua. En Magangue, Hélder Gómez Lobo, las noticias, un compromiso con la verdad. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos mañana con más información. ¡Feliz noche! Muy bien, hasta aquí las noticias, pero bueno, ahí estaba Paula con la actualidad del entretenimiento y bueno, este gran artista, Fito, que vimos en el entretenimiento con nuestra querida Paula. Ahora sí, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos una cita como siempre mañana muy puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí los esperamos. ¡Suscríbete al canal!